Aquí estamos, estoy distraído. Aquí estamos, estoy con Boris Fahengola, que nos trae, qué lindo, dar buenas noticias y cosas lindas de este país. Gracias por venir, buenos días. No, gracias a vos, Fito, Ana y a toda la gente de acá de día a día. Sí, un país que necesita buenas noticias, obviamente. Absolutamente. La verdad que sí. Gerbera Ediciones es la culpable, digamos, de toda esta cantidad de material que estamos viendo arriba de la mesa, que son libros infantiles, pero que son libros infantiles raros. Raros. Distintos. Bien definidos, raros. Gerbera Ediciones nace de todo el talento, la creatividad y la fuerza que le puso una compatriota nuestra, Fabiana Loya, que desde muy chica radica en Buenos Aires, en la República Argentina, vivió en provincias y luego ahora vive en Argentina, y tuvo la feliz ocurrencia de pensar realmente en la inclusividad. La inclusividad es un tema que manejamos todos los días de forma de repente exageradamente mediática y poco aplicable, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, porque nos centramos en el idioma, en el todo, en el todo, estas fobadas, pero aquí Fabiana hizo una labor de inclusividad real, que pasa por libros para no videntes, con tipografía amigable para dislexia, con temas que no son tan caros como la celofobia o la adopción o el autismo. Nosotros desde chico, Fito, vos lo sabés, yo lo sé, la audiencia lo sabe, hemos leído a Andersen, a los hermanos Green, sabemos de la Cenicienta, de la Capelucita, de los cuentos de Disney, pero sabíamos poco de todo esto. Muchas cosas ajenos a nosotros que decían nuestra cultura. Además, además, el mundo sancho y ajeno, decía Silvia Alegría. Absoluta. A partir de allí, Gerbera Ediciones, de la mano de Fabiana Noya, nos ha confiado la representación y la distribución en Uruguay de este material, que me parece un material de excelencia. No estoy capacitado desde el punto de vista psicopedagógico para orientar a la gente, pero sí decirles, ahora en el país hay libros en braille. Cuando vos y yo éramos joven, Fito, y la feria de arriba arrancaba ya en el subte municipal en el año 78, la Fundación Braille siempre contaba con un stand. Y ustedes recordarán, vos y la audiencia, recordarán aquellos avisos de la tortuga gigante y de, vaya, vaya, dijo la tortuga, que era la promoción de la Fundación Braille. A partir del año 80, dejó de haber un espacio para los no videntes, por ejemplo, dentro de la feria de arriba. Y la buena noticia es que este año, a partir del 1 de octubre, se abre la próxima feria de arriba en la Intendencia y en la carpa que está allá adelante y va a haber un espacio inclusivo justamente para no videntes, justamente para problemas de autismo, para dislexia y para todo esto, de la mano de estas joyitas, de estos libros de Gerbera, para que nadie se quede sin su lectura. Es impresionante. Además, acá estoy viendo los dos tipos de edición, ¿verdad? En todos los casos, en el catálogo de Gerbera, lo va a ver la gente, en todos los casos están las dos opciones. Y no solo Braille para leer, sino que también tiene... La lámina. ...toda la lámina. Es impresionante. Y como verás, están hechos en espiral, cosa de que sean muy amigables para los chicos y los no chicos, para manejarlo, hago así con las manos para que la gente tenga claro que se puede abrir de lado a lado. Pero además, el mismo libro en Braille lo puede leer el compañero de aula que no tenga problemas de visión. Claro, porque también está... Exactamente el mismo libro porque está en tipografía común. No, es impresionante. Hay toda una suerte, mirando en la página unos videos, porque trabajan esto en las escuelas. Van a las escuelas, trabajan con los grises. Hay una suerte, una estética como hasta de collage en los dibujos. Hay una estética muy interesante llevada a cabo por un personaje argentino de sobrenombre artístico Estrellita Caracol, que se los recomiendo a todos. Está en internet, está en Facebook y está en YouTube. Exacto. Que es fantástica. Nosotros por un tema de calendario no pudimos contar con Estrellita Caracol. Teníamos la esperanza de poder traerla o bien a la feria de San José o bien a la feria de Montevideo. Las agendas de la gente del exterior no son las nuestras y de repente las fechas con las que hacemos la feria no son las ideales. Pero lamentablemente no va a faltar oportunidad y lamentablemente no va a poder estar con nosotros. La labor que hace esta chica Estrellita Natalia en realidad con los chicos es espectacular. Yo estuve viendo un video la semana pasada de cerca de 300 chicos en una localidad de esas alejadas, no en el centro de Buenos Aires, de esas alejadas en provincia de Argentina de Buenos Aires y realmente es magia lo que hace con los chicos basado en estos libros. Entonces, la verdad que lo bueno de estos libros es que puedan acercarse a todo el mundo. Hoy es muy fácil vender literatura infantil. Digo fácil, gracias a Dios, es muy fácil vender literatura infantil. La literatura infantil es hoy más del 40% del mercado nacional del libro y esto es bueno resaltarlo. Hay realmente una intención de lectura en la gente y sobre todo en los chicos. Uruguay es un país con una dosis muy baja, con un índice muy bajo de analfabetismo y esto es muy bueno resaltarlo porque somos un país que nos pega y nos pega y nos pega. Nos pegamos a sí mismos. Bueno, bueno, arrancaste con noticias positivas hoy y te la sigo porque realmente hay que decirlo. Pero aún así hay que seguir trabajando en pos de la lectura y yo creo que fenómenos de estos son los que hacen bien. Estos libros contaron con el beneplácito del Plan Nacional de Lectura, de la gente de las inspecciones del Consejo de Educación Primaria y Normal y en definitiva están avalados en cuanto a la calidad del contenido. Era lo que te iba a hablar. No masifican. No estamos para masificar a la gente. Estamos para formar nuevos lectores más allá de dificultades, entre comillas, teóricas o prácticas que se puedan tener. Hay un montón de líneas, una de... Un montón, un montón. Por un nombre personal, no sé cómo se dice, en título personal. Totalmente. Hay sobre la ecología, hay historias fantásticas. Este grupito acá que tiene que ver con un grupo de música también. Los Canticuénticos es un grupo santafesino de música infantil. Muy parecido a Canciones para no dormir en la siesta. Muy parecido a todo lo que nos formó a los que hoy ya tenemos nietos con canciones para no dormir en la siesta. Con un contexto brutal. Ya estuvieron acá en Uruguay, vuelven ahora en septiembre. Yo no soy productor de ellos, aclaro, simplemente les informo. Vienen al Galpón ahora en septiembre otra vez y su famoso monstruo de la laguna y el Mamboretá son increíbles. El Mamboretá que es tan nuestro también, ¿verdad? Es divino. Y bueno, hacen también una labor espectacular y mucha de la labor que hacen los Canticuénticos también está ilustrada por esta chica Estrellita Calacol, autora de varios de estos libros. Ahora, yo tengo... ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Yo sé que en la página web hay todo un listado, pero ¿qué es lo más accesible para conseguir estos libros? Esa pregunta es tan inteligente... Ahí tenemos a los Canticuénticos. Esos son los Canticuénticos. Sí, lo tienen que conocer. Espectacular. Ya te digo que mi nieto con tres meses va a ir. Seguro. ¿Dónde compro? Es un problema la literatura infantil en las librerías. Yo sé que a mis colegas no les va a caer simpático el concepto, pero cuesta mucho el tema de la exhibición. Nosotros estamos empezando la labor de distribución, que es nuestra labor como representantes. En algunos locales, Bookshop, ya están. ¿Los puedo nombrar? Sí. Primero nombré y después te lo pregunté. No, quiero para saber dónde ir. En algunos locales, Bookshop, ya están. Y esto es lo cierto al día de hoy. Y en otras librerías de carácter independiente, que no forman parte de caderas, como Puroverso, como Pulpúria, como Escaramuza. En las chiquitas. No es una cuestión de tamaño, es una cuestión de concepto. Es de concepto. Las independientes, en cuanto a que no forman parte de caderas. Ahí está. Ahí está. En un momento tan particular del libro, donde no estamos en el mejor momento, cuesta un poco. En nuestro local de Aletea están. Lo ideal es que la gente vaya a las librerías a comprar libros. Bien, pero me dijiste que el local de Aletea es en el centro. Carlos Roslo, 1370, Vizcas y 18. Este es el plan B. El plan A es en las mejores librerías del país. Igual también te diré que el plan A menos uno tiene que ser ir a las librerías cercanas a su casa y pedirlos, aunque no estén. El plan A menos dos es que los libreros abran un poco la cabeza y exhiban algo más que el libro de moda. Es que además esto es impresionante. Además es nuestra cultura. Yo abogo siempre por no mentirle a los niños ni contarles secuestro fantástico de otros lugares. Hay formas de decirles las cosas, pero de decírselas. Cuando acá hay cosas. Hay fenómenos que están pasando, los fenómenos de familias combinadas, los fenómenos de dos padres, de dos madres, son fenómenos reales. De niños solos. De niños solos, de xenofobia, de serafina que se viene del campo a hacer labores domésticas, de lo que sea. Hay formas de que los chicos lo sepan. No es ocultarles la realidad de lo ideal. Y no entiendan, porque lo entienden. No subestimemos. Ni menos la capacidad de esta generación de ahora que nos superan todos los ámbitos. Esto es impresionante. En la página web que entran de Gerbera, tienen toda una cosa que dice el catálogo ahí, y tienen todas las colecciones una por una con todos los títulos que hay. Con toda la descripción. Con toda la descripción. Otro, ya nos vamos a ir, pero de ignorante. Porque me pasa que con el idioma de señas, por ejemplo, es según el hemisferio y el país y el idioma. Ahora, con el braille, ¿es universal? Es universal. O no, sí. Es universal. Es universal. El contexto es universal. Es neutro, por llamarlo de alguna manera. Estos libros ya han sido adquiridos, por ejemplo, por el gobierno peruano. Y aunque todos hagamos español, no es lo mismo ir a Perú, o ir a Bolivia, o ir a Chile. Porque los modismos son distintos. El diapó, y el esto y el otro, y el pues, bueno, cambia. El gobierno peruano, estos mismos libros, los mismos, no tienen ningún tipo de adaptación. ¿Qué falta? Ya fueron adquiridos por el gobierno peruano, por el gobierno colombiano. O sea, están internacionalizados, por lo menos para Latinoamérica. Y están teniendo un éxito brutal en Miami, donde, Fito, te están mirando. ¡Ah! ¡Un beso a la gente de Miami! Nuestra amiga Jenny Lizárraga te está mirando allí desde Miami porque me lo acaba de decir. Pero, por favor, que nos invite cuando quieras. Vamos a hacer un programa de Miami, no tenemos ningún problema. Llevo la valija. ¿Cómo? Yo no preciso valija, voy así, ¿eh? No tengo ningún problema. Muchísimas gracias, Boris. Es, 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 para mí, por eso empecé con decir que es raro. Porque es raro que la gente piense desde la óptica del gurí y desde lo que necesita el gurí nuestro. Yo voy a ser más drástico, Fito. Es raro que la gente piense últimamente. Entonces, este, cuando se piensa y se piensa bien en función de los niños y no gracias a los niños, este, ahí cambia la cosa bastante. Y ya le voy a dejar así a la gente, le voy a tirar porque te vamos a volver a traer. Le voy a tirar así. Hay libros, que ya me va a mandar uno y ya lo vamos a traer de nuevo, con realidad aumentada. ¿Qué significa? Lo voy a explicar cuando venga. Pero son libros para niños con realidad aumentada, donde podemos usar el teléfono para interactuar con el libro o con los protagonistas del libro. Es impresionante. Y es otro de los puntos en los cuales yo le digo que la tecnología, los teléfonos, los celulares y todo lo que la gente dice, el demonio, ¿eh? Hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo a favor de la educación. Para los que dicen que el libro muere desde Gutenberg para acá, ahí tenés el ventis. ¡Boris! Un gustazo, Fito. Gracias por todo. Un placer. Un placer. Ahora nos vamos a quedar chusmeando. Yo para irnos a la pausa, lo que les digo es el consejo de siempre. Que cuando estás enfermo, cuando pedís licencia médica, como les contaba hoy, y necesitas alguien que esté a tu lado y te ayude, necesitas que esa persona sepa lo que está haciendo. Ese es el diferencial que tiene este servicio de acompañante que nosotros te presentamos. Que todos los acompañantes son enfermeros titulados. Además tenés un montón de beneficios, de cobertura odontológica, de seguro que te devuelven plata cuando estás internado y todo eso. Pero lo importante, lo diferencial, es que son enfermeros titulados. Mirá este consejo. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima. Tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo es otra cosa. Créeme, es lo mismo. Créeme, es lo mismo. Créeme, es lo mismo. Gracias.